Es una ley que se llama Compra Argentino, que tiene que ver con generar empleo en la Argentina y esto entonces lo que hace, como mecanismo, es privilegiar los bienes que se hacen en el país con una preferencia para las empresas argentinas que presenten, si son pymes, del 12% y si son empresas grandes del 8%. ¿Hay un tipo de preferencia de sector, de qué tipo de producto y demás que se va a beneficiar con esto? Tienen que ser bienes hechos en la Argentina. Lo importante de esto es que lo estamos presentando en el contexto de una inversión muy importante en infraestructura nacional, pública, que va a ser de alrededor de 200.000 millones de dólares en los próximos 8 años. Entonces queremos aprovechar esta inversión pública para impulsar todo lo que podamos el empleo en la Argentina. Esto apunta también a que se genera una línea de provisión de servicios y de bienes que ayuda muchísimo al resto de la economía, le da más diversidad, le da más oportunidad de desarrollo, le aporta valor argentino. Me parece que eso también no es solamente la generación de empleo, sino de empleo de calidad y eso es otra cosa que apuntamos también en conjunto con este proyecto de ley.